Hola, queridos amigos de Mexicanos por España, espero se encuentren muy bien. Soy Betty González Elger, educadora holística, guía Montesori y profesora de yoga y mindfulness para niños y adolescentes. Hoy les quiero hablar de la importancia de los valores en casa. La bondad, el afecto, el amor incondicional, la honestidad, la justicia, la compasión, el respeto, la tolerancia. Estos y muchos otros son valores necesarios para desarrollarnos correctamente. Las personas adultas deberíamos saber transmitirlo a todos los niños y a nuestros hijos, claro. Debemos recordar que los niños todo el día nos observan, nos imitan, que somos el ejemplo. Que somos un espejo. A continuación les platicaré un poco de los valores que deberíamos inculcar en casa y de qué se tratan. El amor incondicional es, por ejemplo, el saber que nos van a querer a pesar de nuestros errores. Motiva el amor por uno mismo e incentiva la confianza en nosotros mismos. El respeto significa reconocer y valorar los pensamientos de todos, los sentimientos y contribuciones a la familia como un todo. El perdón. Perdonar a quien te ha hecho mal es una decisión importante. Debemos tener en cuenta que todos cometemos errores y el perdonar nos hace sentirnos liberados. La generosidad. A través de ella construimos empatía, aprendiendo a pensar más en lo que la gente te quiere o necesita. Ser generoso no significa solo dar algo material. Podemos dar tiempo, afecto o atención. La comunicación es muy importante en las familias. Es liberador y nutridor y fortalece el vínculo familiar. La responsabilidad es algo que se adquiere desde pequeños. Dar responsabilidades individuales a los niños sirven para inculcar esta cualidad en ellos. Las tradiciones nos hacen únicos como familia. No tienen que ser costosas. Puede ser algo tan simple como ir todos los sábados a la naturaleza o leer todas las noches un libro juntos o podemos crear quizás una vez al mes una cena temática. La trascendencia es algo muy importante que debemos inculcar porque a través de la familia sabemos de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestras tradiciones o de nuestras costumbres. Recordemos que la familia es el núcleo del amor que nos forma como seres humanos, como sociedad y como una mejor humanidad. Tener un lugar al cual siempre podemos volver se llama hogar. Tener personas que nos unen por un vínculo afectivo se llama familia. Ese vínculo que aparte es reforzado por objetivos, por valores, por creencias, tradiciones, comportamientos y experiencias. No olvidemos la importancia de los valores que enseñamos en casa. Estos serán parte de una humanidad mucho más consciente. Espero que sigan teniendo un muy bonito domingo. Les mando un abrazo a toda la gente que nos escucha aquí en España y por supuesto a toda la gente que nos escucha en México desde Radial FM. Recuerden visitar mis redes sociales en Instagram arroba casa de niños Montessori Madrid, en Facebook casa de niños Montessori Madrid y mi página web www.escuelamontessorimadrid.com. Hasta la próxima. Gracias.